Bueno, perdón, nuevamente me he comunicado con ella. Estamos tratando de hacer lo mejor para ustedes, para que podamos pasar un momento de Pascuas compartido. A ver si ahora me busca. Parece que ya me vio. A ver, si Fernanda envió en solicitud para estar en vivo o no. Tiene que mandarlo. Pero, Yusha, lo que les pido es que por favor no me piden solicitud, para si esperamos que ella ingrese, por favor. No está muy acostumbrada a hacer estas entrevistas a través de Instagram. Entonces es como que, bueno, que estamos tratando de comunicarnos y de ver cómo podemos comunicarnos con ella y hablar. Vamos, Yusha, tenemos toda la gente esperando. Verónica, ¿por qué te enviaron una solicitud? Yusha, ahí está. Ahí te vi, Yusha, querida. Pedí solicitud. Pedí solicitud. A ver, ninguno pida solicitud, nada más que Yusha. Vamos, a ver. Pedí, a ver, solicitud en vivo. Yusha, estoy. Acá Yusha está diciendo que está. Pero me tenés que pedir una solicitud para... Para, a ver, aquí, aquí. Muy bien, bienvenida, Yusha. Vamos, pida solicitud, Yusha. Vamos que podemos, vamos. Ahí está, a ver. Lola, no. Mucha gente pide solicitudes, pero la que tiene que pedirlo es nuestra querida Yusha. Vamos, ella va a poder. Vamos a todos con la fuerza que tenemos para que pida solicitud. Charles Lezán, 16, vieron la solicitud para estar. No. A ver, vamos, 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 Yusha, que podemos. Vamos, Yusha, que podemos. Pida solicitud para ingresar al universo de la revista Caras Argentina. Vamos a ver. Estela, más de 20 personas enviaron solicitud para ver este video. Yusha, ¿estás pidiendo la solicitud? ¿Estás pidiendo? Hola, Sol, hermosa. Acá estamos esperando que Yusha, a ver, muy bien, hacerlo al revés. No, no, el tema, el tema es que yo quiero que participe el público de Caras Argentina que está esperando, que demora, sí, Yusha Junio, la verdad. A ver, déjenme ver con, no, 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 perdón. Transmitir con, transmitir con, seguimos, 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 Yusha, piden, vamos, Yusha, solo Yusha. Bueno. Te queremos ver, sí, todos queremos ver a Yusha. Estamos esperando. Estaba hace un rato ya preparada. Estaba, 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 a ver, a ver, vamos a ver, solicitudes, solicitudes, solicitudes. A ver, esperando a Yusha Meneguel. Vamos, Yusha. ¡Haló! Pero, por favor, Dios, te voy a explicar algo. En estos minutos, en estos minutos, envejecí 500 años. Dios, envejecí 500 años, querida, querida amiga, pero por fin, pero por fin el milagro se realizó y aquí estamos, ¿eh? Bienvenida, gracias por recibirnos, gracias por recibirnos. Gracias, gracias, un beso a todos ustedes de Argentina, un besos. Y además, fundamentalmente, porque hoy es un día muy especial, estamos celebrando las Pascuas, estamos separados de la gente que queremos, muchos de nosotros, inclusive yo, por cuarentena, como lo tiene que ser y tiene que ser así, porque es una manera de cuidarnos. Y lo maravilloso que sucedió y que quería compartir es que cuando se decidió compartir este diálogo con vos, este vínculo que nos une a nosotros hace tantos años, es como una reunión de amigos que mucha gente va a compartir en un día tan particular donde todo el mundo está tan sensibilizado. Hay muchísima gente que mandó preguntas para hacerte, que después lo vamos a hacer juntos, pero son fechas especiales, ¿no? El mundo está cambiando. Y frente a tantas sensaciones distintas, nada más que tenerte a vos como un regalo. Héctor, gracias. A mí me gustaría de no hablar más de esto, porque casi todos en vivo, las personas hablan del corona, hablan del virus, qué está haciendo, y qué, y qué, y qué. Ay, ya no aguento más. Yo creo que... No, claro. Además, cuando uno se sobreinforma, también empieza esa angustia y esa desesperación y siente todos los síntomas. Realmente es así. O sea, la gente está muy asustada. Pero en tu caso particular, por ejemplo, ¿dónde estás ahora? Deja poner menos luz. Deja poner menos luz. Estoy en mi casa. Espera, deja poner menos luz. ¿En tu casa de dónde? Acá en río. Estás en río. ¿Y con quién estás pasando estos días, por ejemplo? ¿Estás sola? No. No. María, sabes que María tiene un problema de respiración, entonces se queda en el respiratorio ya más de un año. Entonces nosotros no salimos de casa para nada, para no traer ningún problema para ella. Y estoy con Ju, María, Sasha, el novio de Sasha. Está Sasha. Dos amigas, dos amigas que están con el bebecito, que es Maya, que es mi ahijada, que está aquí en casa. Y hay una persona que trabaja conmigo, que pidió para quedar acá, porque vive, como vive en un lugar muy lejos y muy peligroso. Ella ha traído a su hija para acá y está aquí. Muy bien. O sea que tienen una, está en una comunidad, no estás sola. Estás con gente querida. Me llama la atención y me parece fabuloso que Sasha haya venido de Nueva York a compartir. No, no estaba en Nueva York. Ella estaba en África. Estaba en África cuidando de los chicos. Se fue de Nueva York para África porque era Spring Break. Entonces, ella se fue para allá. Estaba empezando esto acá en Brasil. Y yo pedí para que ella viniera para acá, no fuera para Nueva York. Entonces, ella terminó el trabajo que estaba haciendo allá dos días antes. Cuando llegó acá, cerró todo. Entonces, su escuela paró, todo, todo. Entonces, ella se quedó, ¿sabes? Entonces, fue bueno. Porque si no, ella estaría todavía en África. Porque se cerró allá el aéreo. Entonces, no podría mantener. Lo que no sabía, Chusha, es que estaba haciendo ella en África. Sí, ella está, como es, visionaria. Entonces, cuida mucho de los chicos allá. Tiene un tempito, que sea, tres días, cuatro días, ella ya se va para allá. Ahora, me quedo muy impresionado. Cuatro veces. Quedo muy impresionado como todo se hereda, ¿no? Como todo se lleva en los genes. Porque esto que tiene que ver con la conexión y con el cuidado de los niños, es algo que siempre estuvo ligado también a vos, en tu naturaleza. Sí, pero en este lugar que ella se queda, no tiene solamente niños. Tiene también abuelas, tiene adolescentes. Y ella se queda así, no sé, está, es la cosa que ella quiere hacer por toda la vida. Ah, mamá. Ella dijo, así que termine mi faculdade, quiero vivir por unos tres meses, cuatro meses allá. O sea. ¿Cómo la ves a Chusha? ¿En qué sentís que se parece a vos, independientemente de esto, no? Del amor hacia los niños, hacia la gente grande, la solidaridad, la entrega. ¿En qué se parece, Chusha? A ella le gustan los animales. Está siempre con pajarito acá también. Está siempre, a ella le gustan mucho, más que yo, a ella le gustan mucho las personas que tienen el pelito blanco, que hablan siempre los más grandes, los viejos, ella tiene más cariño hasta que los niños. Le gusta la naturaleza, el sol. Como es vegana, como yo, entonces no come nada de animal. Y le gusta jugar cartas, porque mi mamá fue para mí, sí, yo pasé para ella, entonces nos quedamos jugando cartas. Le gusta ver ese peli, pero una atrás de la otra. Entonces, cuando empezamos a ver, termina, no sé, cuatro o cinco horas de la mañana. Y todo el mundo dormindo, y Joé, ella desperta. ¿Viste esto? Todo el mundo dormindo. El novio deja dormir, Juno, todo el mundo y Joé. Joé está desperta, mirando todo. Ah, y la hija de Juno también está acá, Luana. Entonces tenemos Luana, Juno, Jo, Sasha, el chico, mamá, Fabi y Maya, la pequeñita. María, ocho, nueve, más Andrea y Aniña. Once personas acá en casa. No, 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 no. Más todos los animales, más todos los pájaros que tienes en esa casa. Veinte ocho pájaros en la sala, más cuatro en la cocina. Sí, hay que explicar, hay que explicar, porque yo tuve la suerte de haber sido invitado a tu casa y me he quedado en tu casa. Entre paréntesis, mirá lo que traje para recordar a la gente. ¡Oh, Xuxinha! Xuxinha, que tenemos que decir que tiene un olor. Digo, me lo voy a poner para esta entrevista, por lo cual estoy como bañado en un aroma a lavanda y a frescor y aninio. Pero lo que hay que contar es que en el medio del living de tu casa, vos tenés como una selva, donde esa selva, con todos los árboles fabulosos, que van como si fuera a tres pisos, están estos animales, estos pájaros. Siete metros de árboles. Siete metros de árboles. Y ahí tienen estos, nunca había nadie, créeme, que se comunicara con los pájaros, porque de pronto sí con los animales, con los papagayos, pero con este tipo de pájaros, agapornis, los llamás y vienen, te dan besitos. Hemos publicado nosotros en videos. Es increíble la relación que tenés con el vínculo con los animales. Es verdad. A mí me encanta porque, no sé, ellos me aceptan de la manera que yo soy, ¿sabes, Héctor? Vos me conocés mejor que mucha gente. Y, ¿sabes, cuando yo me desperto? Desperto con el pelo para arriba. Me gusta andar siempre sin maquilaje, sin nada. Y las personas me miran a veces como, uh, qué fea. Los perros, los animales me miran y, oh, qué lindas. Yo soy siempre linda. Yo soy siempre linda. Es el amor más puro, menos interesado. El amor verdadero, la mirada, la mirada. Si no tiene plata, si no tiene plata, no importa. Están siempre, siempre ahí. Decime una cosa. Hago un paréntesis, ¿no? ¿Y en qué momento vos sentís que, por ejemplo, la gente te empezaba a mirar porque si tenías plata, porque si no tenías plata? Eso lo sentiste como algo, generalmente las estrellas, vos sabés que no es casual, ¿no? Digamos, no solamente las estrellas, quiero decir, se vinculan con los animales de esa manera. Pero cuando uno tiene una exigencia física, psíquica, sos una celebridad, sos una leyenda, estás rodeada de tantas personas, a veces no de las mejores personas, no las que te aconsejan mejor, no las que te aman mejor. Uno entiende que, en realidad, el vínculo más puro lo establece con otra raza y no con los humanos, sino con los animales. Pero hay un momento, seguramente, a través de tu vida, que eras muy ingenua y que creías mucho. ¿Seguís creyendo o ahora pones límites? Yo creo que ya nací con este problema. Yo creo mucho en las personas. Por más que yo dudo, mismo así, las personas son muy profesionales, a veces, y llegan cerca de mí, me engañan, van engañándome. Cuando veo, ya estoy creyendo de nuevo. Y no sé, también parte del principio que si yo no hago nada con las personas, yo creo que también esas personas no van a hacer nada conmigo. Y es un gran equívoco, porque no es así. En la vida no es así. No puedes decir, no vale esto, ¿sabes? Principalmente en el trabajo que yo tengo en la televisión, es muy raro las personas serem verdaderas, o te mirar en el... Bueno, yo estoy pasando por algunas fases. El hecho de estar grande delante de las personas, las personas hablan mucho, ay, que yo no hago, no pongo botox, no pongo, no hago plástica. Y tengo mucha gente hablando un montón de cosas así, feas. El hecho también de no hacer gimnasia, no cuidarme como ellos querían, porque si las personas tienen el cuerpo con mucho músculo y yo no, entonces también hablan esto. El hecho de, no sé, no casarme, ah, hablan también. El hecho de que si yo ayudo a alguien en África, no, no ayuden en Brasil, o no ayuden, ¿por qué? Y hablan feo también. Entonces ahora las personas tienen la posibilidad de hablar mucho, y hablar con el internet. Las personas son mucho más, es mucho más fácil llegar y hablar cosas, tonterías, cosas mías. Entonces yo creo que no existe una posibilidad de yo, mi, 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 ¿cómo puedo decir? Mi proteger o mi blindar de esas cosas malas. Digamos, esto duele cuando... Ya estoy, ya estoy, me expondo mucho a todo esto. Tal vez cuando pare todo y me quede viviendo en una selva, en un lugar donde yo puedo estar solamente yo y mis animales, yo creo que es la manera de protegerme de esto. Pero en realidad es muy difícil porque, no solamente donde yo trabajo, pero en la vida las personas son así. Ellas te miran de una manera, exigen mucho que hable de una manera, que piense de una manera, que se viste de una manera. Así es con tus amigos, así es con todo. Entonces es difícil convivir, es difícil. El ser humano es una... son difíciles. Por eso también... La gente es muy difícil de comprender. Bueno, pero me parece que también hay un momento en la vida en donde uno empieza a seleccionar y a separar y decir con qué personas tengo ganas de estar. Con quiénes son las personas que elijo para compartir mi vida y quiénes no. Ahora, lo que a mí realmente me llamó la atención, porque esto ya lo hemos hablado, es que la maldad, la crítica viral a través de las redes, te haya afectado tanto. Quizás tiene que ver con Dulce. No sé por qué, Héctor, deja de decirte por qué me afecta. Es porque yo trabajé mucho tiempo con chicos y niños no piensan así. Ellos despiertan, quieren jugar, quieren comer, hacer caca, dormir, ir bueno en la escuela. Y en el máximo que tu papá, tu mamá te quiere bien o que te acepten. O sea, es así. Entonces yo trabajé mucho para ellos y de una manera yo no estaba tan exposta para escuchar todo. Hoy no, no importa si trabaja para niños, para medios, para grandes, no importa. Todo el mundo habla. Y antes para hablar conmigo tenía que escribir una carta, yo tenía que tener la posibilidad de abrir esta carta, de tener la carta en la mano. Hoy no, es mucho más fácil. Y cualquier una hora que puede ser famoso, cualquier uno puede hablar malo de voz e incluso tener espacio para poner en la revista, en la televisión. Mira, una persona que ni existe de un día para el otro se habla mal de voz y ya está, bueno, ya es conocida por tener hecho alguna cosa mala. Esto yo creo que es una cosa que tenemos que convivir. Por eso te digo, la gente es rara. Nosotros, gente, nosotros seres humanos tenemos que aprender mucho con los animales porque con los animales y por supuesto con los chicos que no piensan así. Son solamente ángeles o son solamente personas limpias de esta cosa toda que existe en la cabeza de los más grandes. Y yo no, y yo antigamente no estaba muy acostumbrada con estas cosas. Conviví en mi mundo, que era el mundo, ¿sabes? El mundo mágico de Shusha. Toda la fiesta. Pero ahora no más. Y esto me hace daño, sí. Pero la cosa para no hacer daño, vamos a decir, es cuando de nuevo yo pongo el pie en el suelo, estoy cerca de mis animales, yo puedo salir un poco afuera de esto todo. Y como te he dicho, está muy malo ver televisión hoy en día porque solamente habla de muertes, de muertes, del coronavirus. Y cuando hablamos, hacemos un vivo. Las personas solamente hablan sobre esto. Y ya no aguento más. Todo el mundo ya ha cambiado a médico, a especialista. Todo el mundo solamente está malo. Ya no aguento más esto. No aguento más. No aguento más. Entonces, o hablo más de nosotros, o hablo más de todo el mundo, o todo el mundo ahora tiene la idea, ¿sabes? Aquí, principalmente en mi país, están así. Si hablan, si tú estás en casa, tú eres contra un político. Si tú no estás en casa, es contra el otro político. Si tú sabes cómo es, entonces ahora la política también es un gran problema. Entonces, tenemos que cuidar mucho las cosas que hablamos, que pensamos. Porque si no, puedes salir en la calle y las personas hasta te matan. O sea, si es gay, si no es gay, si es negro, si es blanco, si es pobre, si es rico. Es siempre un problema para un lado, para el otro. Entonces, aquí en mi país tenemos, así, problemas, muchos problemas para enfrentar, fuera la ignorancia de las personas. Entonces, esto para mí es como si algo muy importante tiene que pasar, tiene que acontecer, porque está malo, está difícil, está bastante difícil. Y además, hablando y escuchándote, fíjate que precisamente este virus es como una guerra contra los humanos, porque los animales ahora están en libertad. Acabo de ver recientemente un video donde de todas partes del mundo salen hasta delfines en Venecia. O sea, con ellos no es este virus. Ataca al hombre, y acá no importa si sos gay, sos negro, sos blanco, sos rico, sos pobre. Acá directamente es, de esto algo tenemos que aprender. De esto algo tenemos que aprender. Yo tengo un pensamiento que quiero compartir con las personas. ¿Cuál? Casi todos los virus, todas las epidemias del mundo vienen de los animales, porque nosotros, hombres, los comemos. Así fue casi todas, todas. Podemos poner ahí de numerosas cosas, inclusive AIDS, SIDA, también es probado que... O sea, nosotros creemos, nosotros seres humanos creemos que somos el más importante. Y no conseguimos, tenemos que mostrar para el mundo, para nosotros, que podemos matar, robar, comer, qué queremos. Y no es así. La naturaleza está diciendo que no. Entonces, parece charla de que gana, pero es una manera para que todo el mundo piense. Tenemos que parar con esto. No fuimos acostumbrados, acostumbrarnos a comer animales. No necesitamos esto. Entonces, el mundo está diciendo, o para, o entonces yo voy a poner más virus, más esto, más epidemias, que están viniendo de estos animales que las personas comen así, porque quieren. Entonces, yo veo cenas de las personas comiendo animales así, sabe, no sé, asco. Y mucha gente hablaba, sí, pero yo no como murciélago. Sí, pero come vaca, come cerdo, y que también ha traído un montón de enfermedad. Y que no van a parar de traer, ¿sabes? No van a parar. Yo creo que hay muchas cosas para pensar. Argentina se come mucha carne. Acá en Brasil, donde yo nací, se come mucha carne. Pero tenemos que parar y pensar que alguna cosa tenemos que aprender con esto, ¿sabes? Yo creo que hay que parar. Hay que parar. Y además, hay algo que me parece que quiero compartir con vos. ¿Qué pensás, no? Porque después de todo esto, nada va a ser igual. Yo creo que esto nos abre un cambio. Y creemos que a todo nivel, a todo nivel, no creo que sea lo mismo, no creo que luego de que pase todo, y ojalá que pase rápido, vamos a enfrentar una nueva manera de vivir. ¿Vos imaginás eso? ¿Pensaste en eso? Yo creo que no va a ser esta vez, Héctor. Yo creo que mucha gente todavía va a perder mucha gente, mucha gente querida, muchos amigos, muchos familiares, pero todavía no van a perder. Nosotros siempre ponemos la plata en primer lugar, ponemos los poderes en primer lugar. Y mientras hay guerra por religión, por política, no vamos a cambiar. Yo creo que no es de esa vez, que vamos a tener un cambio muy grande. Yo creo que las personas van a acostumbrarse a no salir mucho de casa, o no besar mucho el otro, acostumbrarse a si tiene que salir para un lugar, usar mascarilla, o... Mismo sabiendo que no es pura, los cambios tenían que ser mucho más fuertes, mucho más internos, mucho más de las costumbres equivocadas. Entonces, no, yo creo que no va a ser de esta vez. Yo creo que es para pensar, pero luego, luego va a venir alguna cosa más grande, más fuerte, que las personas van a se olvidar y ya fue. No creo. Mira, te voy a hacer un cuestionario que lo realizaron tus fanáticos argentinos. Sobre todo porque se cumplen... Hay un montón de gente hablando, diciendo, haciendo preguntas, ya ahí, esperando hablar, y nosotros nos estamos mirando. No importa, no, sí, pero todas tienen que ver con... Hoy, 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 hoy. Sí, todo. El veganismo, la salvación, vamos a estar bien en alerta. Bueno, pero escucha esto. Muchísima gente de Argentina Muchísimos de tus fans Pregunta cuándo vos pensás volver a la Argentina ¿Cuál es tu sueño? Hagamos un paréntesis con respecto a lo que está pasando hoy en el mundo Y pensemos en la posibilidad De que las cosas se acomoden De tal forma De que volvamos a reunirnos Y poder celebrar el arte ¿Qué pasa con la Argentina? Se cumplen 30 años De la primera vez que llegaste a la Argentina Por lo cual ¿Vos tenías pensado venir? ¿Tenías algún proyecto? ¿Tenías pensado algún show El año que viene quizás? Sí Antes de que todo esto se pasara Estábamos con el show Para hacer Incluso yo ya hablé contigo Que quería mucho que tú vieras también conmigo En este show Pero después de eso pasado Paramos Tiene el Definity Que es el espacio laser ahí en Argentina Y tenía abierto más Y ya tenía mi llamado para ir ahí Tampoco ahora sé cuándo voy a poder ir Tenía también la televisión Telefe que yo he hecho ahí Y están haciendo no sé cuántos años Me parece que 30 años Y quería que yo también participara En esta fiesta Y bueno Y yo decía Así claro Argentina me voy Bueno Está parado también por esto O sea Nadie está hablando más sobre esto Pero ideas Voluntad Ganas De estar ahí en Argentina Cualquier oportunidad que yo tengo Yo quiero ir Pero nada ahora Está todo parado Está todo parado Pero la gente por ejemplo Tiene mucha ilusión De soñar con tu llegada En algún momento Cuando por supuesto pase todo esto Y hablan mucho del show Porque ellos saben que tú haces un show En Argentina Perdón En Brasil Que es como un tributo A tus grandes canciones A las canciones que canta todo el mundo Esto estaba Con el volador Sí Con el platillo volador Esto es una idea Que también estabas pensando O que en algún momento En el futuro Pensás Traer en Argentina Un mega show Al madona Es una especie de Yusha madona Porque tiene Entra con la fantasía De la nave espacial Pero tiene toda una tecnología El show De una Mega figura Sí Sí Héctor Era Como no tengo Las canciones Aquí en portugués No tiene todo En castellano Entonces yo Ya tenía cambiado Todo Teníamos que cambiar Las imágenes Atrás El vestuario Y algunas cosas Como Las coreografías Pero ya estábamos Arreglando casi todo Para hacer El show En castellano Y vamos a ensayar Todo Pero paramos Porque después Todo esto se pasó Paramos Pero está Está guardadito En un lugar muy especial Lo vamos Lo vamos a lograr Y vamos a poder Tenerte aquí en Argentina Decirme por ejemplo Canciones que no pueden faltar En el show Ah por supuesto El arié Chendolele El dulce miel Arcoíris Luna de cristal Ni pensar Ni sacar Y quiero poner Algunas canciones Que solamente tiene En castellano Que es Que sí Que no Algunas cosas Del Para bajitos Cinco patitos Mando en la cabeza Estatua Bueno Y además Además Las paquitas Y los paquitos Son Modelos Fabulosos Bailo mucho Bailo mucho Sí Pero son Son modelos Profesionales ¿Qué edad tienen Las paquitas Y los paquitos Ahora En tu show? Entonces No son los mismos Pero son personas Que ya pasaron Conmigo En el show Por ejemplo Tengo Ana Ana Cecilia Que es Era una persona Que era del planeta Xuxa Que bailaba Era una de las bailarinas Que está conmigo Una de las chicas Que era más pequeña Del Xuxa Parque Que ahora está más grande Entonces va a ser Una paquita también Entonces estoy buscando Personas que ya Trabajaron conmigo ¿Vos sabés quién quiere Por ejemplo Ser parte del show? Al menos cantar con vos Una canción Y volver a ser Una paquita ¿Sabés quién? Natalia Orello Ah Ay yo amo a Natalia Como es linda ¿No? Sí Natalia Es linda Es linda Sí Es linda Y es buena persona Y tiene unos recuerdos Fabulosos Fuiste de alguna manera La guía A su luz En el camino De su carrera profesional Siempre lo dice Aprendió Y vos sabés qué Casi secretamente Te digo ¿No? Cuando la veo posar Cuando la veo posar El profesionalismo Que tiene La actitud Que tiene Hay muy pocas personas Que por ejemplo El fotógrafo No dirige Porque el clic Solamente hace que Vos te muevas ¿No? Si yo hago un clic Vos haces una pose Hago clic Otra pose Sin la necesidad De que el fotógrafo Que esté Marcando esa directiva Ella lo hace igual Y eso lo aprendió De vos Hay muy pocas personas Nosotros no convivimos mucho Es una lástima Porque yo creo Que iba a ser una persona Que yo creo Que iba a ser Una de las paquitas Así que más Iba a estar Sabe Como si fuera De la misma tribu ¿Sabes? Sí Pero hizo una carrera Hizo una carrera ¿No? Sí Qué bueno Qué bueno Perfecto Me pregunta Yo creo Yo creo Que cuando yo escucho Las entrevistas Leyo Las entrevistas Que siempre dan En caras Le gustan las cosas Que a mí me gustan También Entonces Es 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 buenísimo Ver esto Y cuando nos encontramos Parece que nos vemos Así No sé Parece que siempre Nos vimos Y Ah Qué bueno Te veo de nuevo Y hace un montón De tiempo Y se emociona Sí Es muy linda Por dentro y afuera Como para ella Fue tan importante Fue para muchísima gente De Argentina Me preguntan también ¿Cuál fue el momento Más gratificante El más emotivo Que vos recordás Haber transitado En la Argentina? Héctor Yo pensé Ir para la Argentina Para quedar dos años Másimos Dos años Y Porque no No hablaba Hoy Ya hablo El castellano Malo Yo creo Que en aquella época Mucho más Y cuando me llegué A Argentina Yo no imaginé Porque mucha gente Hablaba No Ellos no les gustan Los brasileños Y te van a tratar mal Y cuando yo fui recibida Y cuando yo fui recibida Del cariño Que yo recibí Y recibo hasta hoy Entonces La cosa que puedo decirte Es De la manera De las personas Como me miran Como hablan Conmigo Hasta hoy Personas que eran Jóvenes Hoy ya son personas Grandes Con sus familias Que todavía Me quieren Me aman ¿Sabes? Que rezan por mí Que cantan Yo me acuerdo Un montón de cosas Afuera del coche Aquellas Carreras Así No sé Más de 50 Taxis Atrás de mí Yo me acuerdo Las personas Llorando Queriendo estar cerca Las personas sonriendo Un montón Un montón De De pequeñitos Que ¿Sabes? La primera vez Que salen De su casa Ya fue para verme Como huele Los chicos Ahí en Argentina Como huele Huele bien Ponen No sé Una colonia Un perfume Una cosa Que para mí Yo me acuerdo Como huelen ¿Sabes? Me acuerdo De chicas De chicos Sus caras Sus nombres Su familia Su historia Y no voy a sacar ¿Sabes? De adentro de mí Entonces Mucha gente habla Yo ya he hecho Parte de mi historia Yo Tengo certeza Que ellos Son mis historias ¿Sabes? No puedo contar Mis historias En ellos Dice Mira Por ejemplo Chilo Y Cecilia Dice ¿Qué sentís Al formar parte De tantas generaciones De argentinos Que te aman? ¿No? A través del tiempo Es un amor Que no Que no tiene fin Es todo Es todo lo que yo voy a hablar Parece Frases Hechas No, no, no La gente te conoce La gente te conoce Y sabe que no tienes Frases hechas Es así Bueno Si 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 yo Si yo soy apta O si ¿Qué yo he hecho Para recibir eso Todo? Pero acepto Con el más El corazón abierto Además Que iba a tener Un paro cardíaco Cuando me mirase Y tuvo Entonces Esto es una cosa Que para mí Es muy fuerte Porque se pasó Muy cerquita De mí Y Y era una persona Muy cerca La carita de él Era una persona Sí Que era Siempre Donde yo estaba Siempre que yo llegaba Estaba ahí No era alguien Que yo podría decir Ah Yo Yo creo que me acuerdo De esta cara No Yo lo conocía Muy bien Ha venido Algunas veces Acá en Brasil Y bueno Esto me pasó Así Me quedé pensando Mucho De esto todo Este amor Me ha preguntado Mucho ¿Sabe? ¿Por qué Yo recibo tanto? ¿Por qué yo tengo Que vivir? ¿Por qué yo tengo Que convivir Muchas veces Con estas cosas Sin Sin respuesta Sin saber Por qué Todo eso se pasa Yo creo que Esto aquí en Brasil Una vez Ya se pasó Con una chica Chamada Ana Y yo fui El día que La madre Estaba con ella Allá Muerta Y la madre Me miró Y dijo Mi hija Morrió Haciendo Lo que quería Que era Seguiéndote Entonces Para la madre Era una cosa Normal Para mí Que yo soy Madre Que soy Soy quien yo soy Porque las personas Me hicieron así Yo no consigo Comprender Como las personas Aceptan O como Como me ven De esa manera Que yo no consigo Ver ¿Sabes Héctor? Pero hay algo Que trasciende Lo que ven Que es lo que vos das Tiene que ver Con la energía Tiene que ver Con la fortaleza Que ellos reciben Al escucharte Al hablar Al Digo Hay gente Que la verdad Cuando uno habla De verdad Cuando uno Finge ser Lo que no es Eso se nota Y la gente Lo agradece Y en este caso Particular Sin sumamos A que vos Ayudaste A construir O abrir La cabeza De un montón De niños Que hoy son Madres Y que hoy Son padres Hombres Mujeres Adultos De 40 años Para arriba Muchos de ellos Aprendieron A atravesar El bullying Como se dice hoy Con Con la fortaleza Que vos le has dado A través De De las canciones De las cosas Que tú has dicho En televisión De la manera En que vos Ayudabas A que siguieran Su camino No sé Héctor La realidad Es que yo soy Un ser humano Como cualquier otro Y que también Tengo todos Mis equívocos Me equivoco Demasiado Erro demasiado Voy a continuar Me equivocando Y yo no sé Por qué ellos Me miran De esta manera Distinta Yo no sé Por qué ellos Me quieren De esta manera Tan particular Tan Tan sencilla Tan linda Tan limpia Tan grande Por más que yo Quiero buscar No es porque Porque hace las canciones Es como el amor Es como Es como Es como el amor Nadie puede obligarte A querer a otra persona Se te ama O no Y a vos La gente El argentino En su Todo este público Que te quiere Y que Él te eligió Y eso es una Fidelidad Y también Es una Una conexión Que vos Provocás Con el otro Alguien me pregunta Ingrid Pregunta ¿Qué significado Tiene tu anillo Cuadrado? Está muy intrigada Por ese anillo Cuadrado Mústralo ¿Por qué? Ingrid Deja decirte Es que Tiene una persona Que trabaja Conmigo Llamada Mónica Que fue la Primera persona Que yo contraté Y que está Conmigo Trabajando Hasta hoy Y cuando Ella estaba Cuando empezó A trabajar Todavía no Estaba de novio Tenía un novio Pero todavía No era casada Cuando se casó Ella Se puso Ese anillo Cuadrado Y después Ella se casó El día 13 O 14 De marzo Y después Iba a hacerme Mi cumple Y ella me preguntó ¿Qué yo quería De cumple? Yo decía El anillo Igual tuyo Pero yo mandé Hacer Es mi anillo De bodas Y bueno Pero yo quiero Entonces ella me dio Y yo para no poner acá Como el casamiento Yo puse en el medio Y ha hecho El super chucha Contra el barastral La película Y yo saqué Todas las cosas El arito El anillo Para Porque el personaje Que estaba ahí Pero en el día De la foto Que ha hecho Para poner ahí El cartaz De la película Yo ha hecho Un anillo Con la mano Y Y quedó Y no lo saqué Y el cristal Estaba aquí en la mano Y todo el mundo Miró el anillo Y dice Ay, qué lindo Qué lindo Que el anillo Igual Y todo el mundo Empezó a usar Incluso hoy Cuando Mónica Estaba Con su anillo De la boda Las personas miraban Ah, ese anillo Es de chucha Y ella decía No, no es Ya se lo contestaste Perfectamente A Ingrid Lo tiene Escúchame Mira Acá preguntan No, Fernando ¿Cuáles eran Tus expectativas Cuando por primera vez Llegaste al país? Yo quiero contar algo Es un secreto No sé si alguna vez Lo hablamos Pero cuando Yo te conozco La primera vez Fue en una conferencia De prensa Donde vos presentabas Por primera vez Tu disco Shusha Que es más Como la gente No sabía decir Shusha El disco decía Shusha Con X Pero al lado Y entre paréntesis S No S-U-S-H-A Shusha Ahí fuimos Todos los periodistas Y yo me acuerdo Que te escuché decir Yo estoy sola Voy a jugar Un poco como vos Lo hablabas Dice Yo estoy sola En este momento Pero yo siempre En mi vida Me gusta ser Una mujer Muy pajera No, no No fue así No fue así Me preguntaron ¿Cuál es tu pareja Ideal? Y ahí entonces Yo contesté Mi pajera ideal Es Y yo cambié Y estaba en vivo Y ahí entonces Me mandaron Un papelito Diciendo Has terminado De decir Una palabra fea Yo no temeré Y Era para decir Pareja Tú has dicho Claro Pero yo no sabía Obvio 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 Pobrecito Y así te ha pasado Muchas cosas Y las expectativas No, y tiene otra Tiene otra Tiene otra Que una persona Fue en mi programa Y entonces La tribuna Se quedó muy mala Sí, como no Entregar el marrón Para las personas Que para las personas Que están escuchando Y no saben Sí, todos Pero habla Héctor Que ellas Entregar el marrón Ahí Te lo tengo que decir Sí, yo no voy a decir Sí, dígalo Me parece Me parece que no estamos En el momento Todavía Es un horario De protección Al menor Y no me gustaría Ser responsable A través De la cuenta De Caras Argentina De decir algo Que no corresponde En este momento Después te lo cuento En secreto Decime una cosa ¿Vos sabés que José Farías ¿Estás ahí? ¿O se fue un poco La transmisión? Hola, hola, hola ¿Se nos fue? Yuya salió Sí, se fue la transmisión Vamos a ver Si la podemos recuperar Qué graciosa Realmente Las anécdotas Que cuenta Son Son fabulosas Bueno Ya teníamos hablando Hace una hora La verdad Pobre O se le cae A ver Yo creo que Se le acabó La batería Bueno Nada La verdad que Nos encontramos Con una Yuya Como siempre Súper Fabulosa En el sentido De que Es muy Genuina Dice lo que siente Como lo siente Y creo que Para nosotros Fue participar De De un momento De un momento Muy hermoso Porque hay que Quedarse en la casa Porque hay que Hay que cuidarse Y felices Pascuas Acá estamos Ya Ahí está Yuya Otra vez Si se le cortó De muchas preguntas De muchas preguntas Y de mucha gente Que nos estuvo Mandando preguntas Yo lo que quiero Por ejemplo Es Algunos de ellos Por ejemplo Walter Y Leandro Eugenio Eugenio De Córdoba El mundo El mundo El mundo del nano Hugo Aún Bueno Muchísima gente Muchísima Muchísima Tengo toda Esta lista De gente Que nos ha escrito Que ha Compartido El amor Que sienten Por esta mujer Tan fabulosa Y Esta número uno Muchísimas gracias A todos Los que nos acompañaron Soy Héctor Maugheri Y Nos vamos a ver En la próxima entrevista Muy pronto Gracias Estamos finalizando Gracias